qué tal amigos cómo están estamos aquí en el taller de locos por el claudio para presentar este subwoofer de la marca 11 audio el modelo es es w 12 t3 de 1800 watts rms y como pueden observar tiene un motor muy muy robusto en el cual créanme que si tiene muy buena fuerza tiene una sensibilidad de 94 decibeles para los amigos y cepileros esta es una muy buena opción para poderla tomar en cuenta de nuestro catálogo también maneja doble bobina de 4 ohms hay una versión doble de 2 ohms también tenemos esta versión tiene una bobina de 3 pulgadas black coin y le repito maneja 1800 watts rms en el cual pues bueno ya le hicimos pruebas en donde la caja recomendada que nosotros les queremos decir es de 1.5 de 1.8 pies cúbicos perdón con dos puertos de 4 pulgadas por 15 de largo esto va a quedar entornado a 45 ejercicios recuerden que los pies cúbicos son internos en el cual pues bueno va a funcionar correctamente no vamos a dañar se va a desempeñar muy bien y en la caja sellada sería de 1.2 pies cúbicos para que funcione correctamente si tú quieres bajar la frecuencia de este subwoofer lo va a poder lograr pero vamos a tener unos daños mecánicos los cuales obviamente tenemos que revisar en nuestro programa cuáles son para poder ahora obviamente cuidarlos y no dañar el subwoofer y así no perder la garantía sale también otro recomendación que les damos nosotros es el asentamiento del subwoofer antes de usarlo cuando son nuevos ya que obviamente el subwoofer viene muy muy duro en el sentido de sus componentes mecánicos que sería la suspensión lo que es el centrador obviamente todos esos conjuntos tienen que tomar un asentamiento para que los parámetros sean lo más exacto posible y obviamente lo trabajen correctamente como lo estamos haciendo de esta forma ok en este periodo tenemos que dejarlo por lo menos unas 24 horas con cierta frecuencia a cierta amplificación para que no lo lleguemos a dañar también no tiene que tener distorsión la potencia que vamos a aplicar a este subwoofer o el voltaje que le vamos a aplicar ya que si le metemos opción cuando regresemos ya va a estar dañado el subwoofer entonces hay que tener mucho cuidado al hacer este procedimiento en el cual bueno le recomendamos que vayan con un profesional que tenga los aparatos los conocimientos para poder hacer este asentamiento y después de esto ahora sí utilizar su subwoofer sin ningún problema darle toda la potencia que ustedes necesitan y obviamente que se cuide muy bien el subwoofer para que no lo lleguen a dañar y así poder cuidar su garantía y no tener un problema en el subwoofer en el cual es el modelo se lo repetimos ESW-12T3 de Eleven Audio de 1800 watts RMS